Hola, estamos en un nuevo video Ya Bueno No sé por qué demonios de repente tengo autofnautica Y quise grabar un video En un launcher de Spikens Pues aquí me aparece el lado autofnautica No sé por qué está ahí Pero pues comenzaremos a jugar A empezar nueva Supervivencia No me importa Una nave cayendo En un planeta Una luz Que no decía 40 Ah, no Ahora Va a comenzar la partida No sé, pero creo que ya llevo más de un minuto ¿Sí? Un minuto No tanto Es bajo Pero este mes tengo planeado subir Más de tres videos Y como mínimo esta semana nomás Y a ver, ¿qué pasó? Mira, me siento Me siento Me lento Salgo volando Está cabello y mojando ¿Dónde estamos? Cállate Ya Era un perro Dónde me conté Ay, se cayó el extintor ¿Qué año es este? ¿De dos mil ochenta y uno? ¿No? ¿No? El extintor Sube miércoles Ahí está el extintor Recoge el extintor ¿Cómo se lanza? Bueno Me estafaron La sumamos F8 ¿Qué? Ya no aporta ¿Qué? Me dejando un modo de mar ¿Qué? Tengo un extintor Pues bueno Bla, bla, bla ¡Cá! ¡Huy ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Haga de subir! ¡Salto! ¡Salto mortal! ¿Qué tengo que hacer? Bueno Mira Ongo ha sido ¿Este es mi oxígeno? No, no tengo suficiente Oxígeno para para coger muchos hongos ácidos para abajo no preguntemos ya, que hay que hacer bueno, vamos, entremos en fortaleza river agua agua de insectos ok vamos yo ronco porque me servirán los hongos ácidos y ronco y ronco ronco 3.000. Ahora entiendo todo. ¿Dante recogí? ¿Para qué me sirven los hongos ácidos? Comida A ver los sacos. Necesitamos muchos aerosacos. Pero primero. Quiero botar. ¿Cómo demonios se vota? Ahí está. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Vamos acá. Quiero votar. Quiero votar. Nadie me ve. Estoy haciendo un video que no entiendo un Pepe Pino. Obviamente nada. Hablando de eso. La gente de mí. Los que me ven. Han jugado Tutsnautica. Y si han jugado. ¿Ven qué tengo que hacer? No. 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 Ay, quemaba. Y respira. Por afuera. Ah, cómo se vota. Cómo se vota. Oh, oh, oh. Sí, 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 sí. Te lo maté. Estoy. Vente para acá cosa. No. No. No puedo recogerlo. ¿Dónde hay? Este video durará unos 14 minutos. Porque no entiendo que hay que hacer. Bueno, ¿y por qué necesito los 15 minutos? Para brillar el camera studio y poder subirlo. ¡Vente! ¡Vente! ¡Oh! ¡Vente! Ya, esto vamos. Yo tengo un aerotáctico. 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 María. Ya ves. Vengo acá. Compré video. No. No. Esto. Comida cruda. Deposito de la... Vengo acá. Agua. Ok. Tengo... Me voy a cocinarlo. Cocinarlo. A comer. Ahora puedo más. Puedo respirar más tiempo. Pues intento reparar la nave. Ay. ¡Wiii! Au. ¡Wiii! Consumir. A buscar más comida. Ya. ¿Para qué sirven los hongos ácidos? Puedo respirar más. ¿Puedo respirar más? ¡Más60! Y... Ya... ¡Vocin va a comer! ¿Vocin va a comer? La... ¿Vocin va a comer? Es... ¿Vocin va a comer? Ya... ¿Vocin va... ¿Y... ¿Vocin va a comer? No? Ca- Si... ¿No? Pero no entiendo qué son esas cosas. Oh, mira. Oh, esto qué se sirve. ¿Qué es esto? Un hongo ácido. Y al revés, más encima. Mira, mi bomba está por abajo. Comida. Quiero un mirón cocinado. Ok. Quiero un mosquito de acá. Y esto. Voy a hacer agua. Ah. Bueno. Ok. Ya voy a hacer una batería. Y un titano. Yo creo que no es personal. Y también. Bien. Cursos de electrónica, batería. Ya. Recursos materiales, básicos, titanio. Y bueno. Primocón. Blablabla. Célula de energía. Célula de energía. Podemos hacer cloro. Comía cocinada. Comía curada. Célula de energía. Curada. Célula de energía. Célula de energía. Todo el estándar. Tenemos creo que el estándar, ¿no? Con. El estándar. Ah, mira. Ya. Ya. Podemos hacer una cita. Niña. Eh. Ya, vamos. Espera. Acá. Agua, agua Y agua ¿Qué es esto? Eh No entiendo nada Eh No falta plomo Bueno, yo bajo What the Para Se senta y si lo tengo Llega perdiendo, ¿ok? Esto No te escapes, que ni sé para qué sirve Esto Esto, 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 esto Vamos a hacer el tema Se nomás de ahí dedito y busco otra forma para avanzar Con mi depósito ¿Cómo se hace el depósito de sal? ¿Cómo se hace el depósito de sal? ¿Cómo se hace? Ya no más No sé, pero Acá en personal Herramienta, mira No es cañar No es cañar No nos ponemos acá, bien ver Voy a cocinar el boomerang Voy a hacer agua Y voy a comprar Y voy a comprar Entonces Debo 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 Como Y listo Ya, creo que Venga ¿Qué hice? Ya leí para qué sirve Para quedarte en tu lugar, mira Ya, ya sabré Segundo yo, lo que hice Para mí, já colé ¿Qué es esto? Esto no te pasa Lo que yo quiero es que el depósito de sal no se hace, hay que encontrarlo. Me sigo comentando que esas cosas están ahí. ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Cómo se hace el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? ¿Qué es el depósito? No, no me quiero ir. ¿Qué es el depósito? Ay, pero primero voy a llegar a la superficie. Creo que les haya gustado el video. Denle like. Y nos vemos en otro video, no me falta el tercero de esta semana.